...demanda vecinal de... creo que de decenas de años y no exagero, ¿no? Esta semana debería entrar el proyecto de la Plaza de Sartaña, el proyecto de la Calle del Sol. Nueva iniciativa social para ayudar a las familias ferrolanas a través del programa Ferrol en Familia que pone en marcha el primero de los talleres de apoyo socioeducativo a nuestros menores, dirigido a los niños con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. El objetivo de este programa es favorecer su desarrollo integral, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de dificultad social. Apoyar a los menores en el cumplimiento de sus tareas, facilitar un lugar apropiado, muchas veces dentro de su hogar no tienen un lugar apropiado para realizar todo lo que son las tareas del colegio, prevenir, paliar y reducir situaciones de crisis familiares con necesidades o dificultades, posibilitando su desarrollo total integral, capacitar a las familias para hacer frente de manera satisfatoria a todas estas necesidades que puedan tener. Tras las necesidades detectadas por las trabajadoras sociales del Consello, ahora la educadora del programa y también desde los colegios se trabajará con estos menores, tres para iniciar esta experiencia en el Centro Cívico de Caranza, aunque el programa será extensivo al resto de barrios donde vivan las familias. En caso de que la trabajadora social y yo como educadora social observemos que el niño no tiene unos hábitos de higiene adecuados, a lo mejor allí con los menores se le oye comentar problemáticas que hay en casa que la trabajadora social no había detectado, ahí se pasará a trabajar tanto su trabajador social de referencia como yo, con la familia, a través de un seguimiento domiciliario. Este programa comenzará el 8 de octubre y se llevará a cabo todos los martes. Imagen histórica. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, mantuvo hoy un encuentro con los expresidentes autonómicos, Gerardo Fernández Albor, Fernando González Lache y Emilio Pérez Touriño, en la Residencia Oficial de Montepío. Allí durante unas cuatro horas analizaron el presente y el futuro de la Administración Autonómica y también abordaron cuestiones relativas a la ordenación territorial de la comunidad. La primera cumbre de expresidentes gallegos terminaba sobre las cinco de la tarde, después de haberse celebrado también una comida. En palabras del exdirigente Emilio Pérez Touriño, la reunión resultó satisfactoria. Aprovechando la celebración de una oposición para el Consello de Ferrol en estas instalaciones, los trabajadores de FIMO, despedidos, respaldados por sindicatos y otros compañeros, se concentraron delante del recinto ferial para manifestar su disconformidad con la decisión de la Cámara de Comercio. El lunes les comunicaban sus despidos cuando aseguran que estaba previsto iniciar un proceso de negociación del convenio colectivo. Vicente lleva 13 años trabajando en estas instalaciones y no quiere renunciar a volver a hacerlo. Reivindicar la remisión, que no tiene justificación ninguna a los cinco despidos que realizaron, es más, con un engaño flagrante a nosotros, porque nos querían una reunión, o sea, nos convocaron a una reunión para negociar, en teoría, renegociar el convenio nuevo, que va a ser un convenio nuevo, y las condiciones laborables. Y llegaron el momento y ya no era ni negociación ni nada, con las cartas de despido. Los despedidos piden un nuevo plan de viabilidad que no contemple la eliminación de la actual plantilla y solicitan al Gobierno local que se implique en este conflicto, apartando a la Cámara de Comercio, cuyo único objetivo, apuntan los trabajadores, es la desaparición de estas instalaciones, donde no se ha realizado actividad alguna durante el verano, a pesar del interés de varios empresarios. Pedirles que recapaciten y que de una vez cojan las riendas de FIMO, que aparten a la Cámara, que lo único que está haciendo es dejar la feria como un solar, de cierto. Izquierda Unida califica de ridículas las partidas que los presupuestos generales del Estado destinan a la ciudad de Ferrol, teniendo en cuenta el nivel de desempleo existente en esta zona. En este sentido, la formación municipal lamentó que el dique flotante no reciba ni un solo euro, cuando para 2013 la Junta de Galicia consignó 5 millones de euros ante la previsión de que el Gobierno central realizase alguna aportación en el ejercicio siguiente. Ante esta situación, el partido realizará alegaciones a estas cuentas, que según Izquierda Unida, tampoco impulsan el proyecto del tren al puerto exterior. Una partida que no alcanza a mitad de la resolución del proyecto es absolutamente ridícula. Desde luego, nos entendemos si eso es una cuestión que afecta a Ferrol en todos los ámbitos de estas inversiones públicas que falamos, el tren al puerto exterior, el saneamiento también, siempre se opta en Ferrol por la parte barata, sacrificando cualquier tipo de cuestión medioambiental. Otro de los grandes proyectos que preocupa Izquierda Unida es el saneamiento integral de la RIA, para el que se ha destinado, en palabras del concejal de Ferrol, una cuantía mínima. El Área de Bienestar Social organiza dos nuevos cursos dentro del Plan de Inmigración. Se trata de dos acciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los inmigrantes sobre el gallego y el castellano. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el primero de los cursos, que comenzará a impartirse el 14 de octubre hasta el 11 de noviembre. Y el segundo, de lengua castellana, se impartirá también en la Casa Solidaria, durante los meses de noviembre y diciembre. Creemos muy importante cara a la integración y facilitarle las herramientas oportunas para también el objetivo de alcanzar un puesto de trabajo, la formación en lengua castellana y en lengua gallega. Hablamos de la formación en las dos lenguas porque es una demanda, dado que muchos de ellos, aunque algunos sí que es numeroso, las personas que tienen origen latinoamericano, algunos desconocen un buen dominio del castellano y del gallego y lo ven imprescindible a la hora de la inserción laboral. Según las estadísticas que maneja el Área de Bienestar Social, en Ferrol hay inmigrantes de 76 nacionalidades diferentes y de los que mayor número hay son de Latinoamérica, Portugal, Rumanía, Marruecos y China. La edad media está entre los 16 y los 45 años y el 80% de los entrevistados considera muy importante dominar nuestras dos lenguas para poder integrarse en la sociedad y conseguir un puesto de trabajo. Hay un 80% de inmigrantes que valora la habilidad de hablar español como algo muy bueno o muy bueno para después poder desenvolverse dentro de lo que es la sociedad gallega y que un 10% declara lo mismo pero con respeto al gallego. Estos dos cursos se complementarán con la segunda edición del concurso de dibujo y el primero de redacción sobre la inmigración en los que podrán participar alumnos de infantil y secundaria de nuestra ciudad. Motivar, apoyar y premiar a los emprendedores. Ese es el objetivo de los premios Ferrolterra Emprende que se llevan celebrando desde el año 2009. Se trata de un galardón otorgado de forma bienal por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, presidida por el abogado Cristóbal Dobarro. El Centro Cultural Torrente Ballester será el encargado de acoger la celebración de la gala de entrega del premio el 21 de noviembre a las 8 de la tarde. Los emprendedores han jugado, juegan y jugarán un papel fundamental en nuestra ciudad y en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Un papel fundamental ahora más que nunca. Ahora que estamos en un momento de serias dificultades trabajando para conseguir precisamente más oportunidades. Esta edición contará con una única categoría dotada de un módulo del Máster de Dirección Estratégica de la Escuela Europea de Negocios valorada en 4.500 euros, pudiendo el jurado reservarse el derecho de otorgar mención de honor o accessit si la calidad del proyecto así lo justifica. En este caso, el reconocimiento será un módulo de eficacia y eficiencia personal patrocinado por esa escuela y valorado en 1.500 euros. Lo que pretendemos a través de estos premios es poner en valor ese premio y sobre todo premios de empresas lideradas por gente joven y que son ejemplo de gestión, por supuesto ejemplo también de resultados, pero como luego os explicaré, valoramos no simplemente los resultados económicos sino una serie de buenas prácticas. El proyecto vencedor podrá optar al Premio Joven Empresario de Galicia organizado de forma anual por la Federación Gallega de Jóvenes Empresarios que tendrá lugar en Santiago en diciembre. Segunda visita a Cánido dentro del plan de barrios. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarella, acompañado de los concejales de Urbanismo, Guillermo Evia y de Servicios, Borja Carro, supervisaron las actuaciones llevadas a cabo en esta zona, entre ellas el pintado de 51 pasos de peatones, la reparación de 18 tramos de calles y la instalación de 20 señales. Rivarella adelantó otras actuaciones que se llevarán a cabo durante los próximos días. En los próximos días procederáse también algunas cousas que quedaron pendentes das solicitudes de Asociación de Vecinos o acondicionamento. Da praza entre Calle Navegantes e Calle Alegra, reposición da barandilla, Calle Coruña con Pérez Parallé, reparación do peche da pista deportiva que está aquí, el parque infantil que está aquí.